Hola, si quieres ver cómo he hecho este álbum con la colección de papeles Princesa Scrapera, no te pierdas este vídeo. Para este proyecto voy a utilizar cartulina blanca de 185 gramos por metro cuadrado, tamaño A4. Y con la cizalla voy a cortar primero piezas de 17 x 15 cm y poniendo el lado largo hacia arriba hago una marca a 1 cm en cada extremo. Luego de otra cartulina corto trozos de papel de 15 x 15 cm y con esto haré los sobres. En la parte que están las marcas pliego bien las pestañas, corto las esquinitas, echo un poco de pegamento y luego pego encima la pieza de papel de 15 x 15 cm. De esta forma se formarán las páginas del álbum. Para este álbum he hecho 6 sobres y con la cartulina que me ha sobrado he cortado 6 piezas de 14 x 14 cm y a continuación les redondeo las esquinas. Con otros de los restos de papel corto 6 cuadrados de 5 x 5 cm. A continuación doblo los cuadrados de papel por la mitad marcando muy bien con la plegadera y corto las esquinas con la corner chomper por el lado scallop. Este paso es opcional y puedes simplemente redondear las esquinas con una corner chomper normal u otro tipo de troqueladora de esquinas o cortarlas a mano. Ahora marco el centro en cada una de estas piezas que servirán para poder sacar los tarjetones de 14 x 14 cm que se han cortado antes de dentro de los sobres. Marco también el centro en los tarjetones para que todos los tiradores queden iguales. He hecho una buena cantidad de pegamento en el tirador y lo pego al tarjetón utilizando de referencia las curvas del corte. Y ahora se repite el proceso con todos los demás. Para este proyecto voy a utilizar los papeles de la colección Princesa Scrapera. He necesitado dos stacks de papel. Luego en cada papel corto una tira de un centímetro que es donde viene el logo, el nombre de la colección y el número de referencia. Para los sobres corto 12 papeles de 14,5 x 14,5 y para los tarjetones corto 12 papeles de 13,5 x 13,5. A todos los papeles, tanto los de los sobres como los de las tarjetas, les corto las esquinas con la Corner Chomper con el corte Scalop. Aunque este paso es opcional y puedes omitirlo o redondear con otro tipo de troqueladora o dejarlo tal cual. Para pegar los papeles decorados a los tarjetones y a los sobres voy a utilizar pegamento. Yo voy a utilizar taquiglú aunque tú puedes utilizar otro tipo de cola que no esté muy aguada. Para terminar de adherir bien el papel a la cartulina utilizo una plegadera y cualquier pegamento que pueda sobresalir lo retiro con una toallita húmeda. Hay que intentar que el pegamento quede bien extendido para que no se noten pegotes debajo del papel. Puedes utilizar los dedos, un pincel o la misma punta del bote de pegamento. Ahora corto 4 piezas de cartulina de 13 x 10,5 y poniendo el lado corto hacia arriba hago una marca a 1 cm en uno de los laterales. Con ayuda de la plegadera marco muy bien cada doblez realizada y corto las esquinas de la parte de abajo con la corner chomper. Para estas piezas de cartulina corto 8 papeles decorados de 9 x 12,5. Antes de pegar uno de los papeles decorados de los sobres trazo una línea de 13 cm a 2 cm del borde dejando la misma distancia a cada extremo de la línea. Luego hago 3 líneas más separadas cada una entre sí a 1 cm y con ayuda de una regla y un cúter corto exactamente por la línea para poder meter dentro las pestañas de las piezas que hice antes. Le corto los papeles decorados dos de las esquinas para que coincidan con las de las páginas de la cascada que voy a realizar y las pego con pegamento a la cartulina. Si sobresale pegamento lo limpio con una toallita húmeda. Como siempre me ayudo de la plegadera para que quede muy bien adherido el papel decorado a la cartulina. En la parte interior de las pestañas voy a poner cinta de doble cara. Como luego lo voy a pegar todo también con pegamento no me importa poner aquí cinta de doble cara porque me facilita el trabajo. Introduzco las pestañas de las hojas de la cascada por las ranuras del papel decorado. Si es necesario abre un poco más las ranuras para que entre sin forzar el papel. Una vez que me he asegurado que las páginas de la cascada están completamente derechas las aseguro con una pinza y luego le quito a las pestañas la cinta de doble cara y las pego. Ahora corto dos tiras de cartulina de 10 por 2 centímetros. Y hago una marca a un centímetro en uno de los extremos de las tiras. Redondeo las esquinas opuestas a donde he hecho la marca y luego les pongo papel decorado de 8 centímetros y medio por un centímetro y medio, tanto por dentro como por fuera. También les redondeo las esquinas en uno de los extremos aunque en el otro no va a llevar una marca. Para poder cortar una tira tan fina de papel la aseguro con un poco de cinta. Antes de ponerle el papel decorado a la cartulina le echo pegamento en las pestañas porque esto va a ser el cierre de la cascada. Y le pongo ya también los imanes antes de decorar. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez esté todo bien seco ya puedo poner los papeles decorados en las tiras. Una vez listo ya se puede pegar al sobre del álbum. Yo le voy a poner cinta de doble cara y pegamento para que quede muy bien adherido. En otro de los sobres que he dejado sin poner el papel decorado voy a poner esta pieza de cartulina que mide 14,5 por 11 y le echo una marca a un centímetro. A esta pieza también le corto dos de las esquinas con la corner chomper. Doblo por esa marca para tener una pestaña que pegar detrás del papel decorado del sobre. Y a esta pieza de cartulina le corto dos piezas de papel de 13 por 10,5. Le corto las esquinas al papel decorado y antes de pegarlo marco en el centro la pestaña y marco también el centro del papel decorado donde va a ir. Le echo una buena cantidad de pegamento, lo extiendo bien y lo pego bien centrado. Ahora le pongo en la parte de adelante el papel decorado. En la parte de atrás tengo que poner un imán, pero se me olvidó por completo. Menos mal que ha sido pegado con pegamento en lugar de cinta de doble cara. Así que puedo levantar un poco el papel e introducir el imán antes de que se seque. Luego le pongo otro por la parte de atrás, le echo un poco de pegamento y ya puedo adherirlo al sobre. A continuación de otra cartulina tamaño A4 corto una pieza de 13 centímetros por 25,5 centímetros. Y hago una marca a 1 centímetro y a 13,5 centímetros. Luego marco muy bien cada doblez y tendré un desplegable para poner en otro de los sobres a los que no le he pegado aún el papel decorado. Ahora corto también una pieza de 6 x 7 centímetros y poniendo el lado de 7 centímetros hacia arriba hago una marca a 1 centímetro. Corto las esquinas con la corner chomper de forma escalope. Ahora corto dos papeles decorados de 5,5 x 5,5 centímetros. Estos papeles serán para la pieza de cartulina pequeña y también les corto dos de las esquinas con la corner chomper. Hecho pegamento en uno de los papeles de 5,5 x 5,5 centímetros y lo pego en la parte frontal de la cartulina. Luego calculo en qué parte del sobre lo quiero poner. Las pestañas irán pegadas por dentro del borde del sobre. Las pestañas irán pegadas por dentro del sobre. Cierro ambas partes del desplegable y en la parte pequeña hago una marca donde haré un agujero. Ahí pongo un brad con una pestaña que servirá para cerrar el desplegable. Yo sé que hay gente que prefiere ponerlo en la parte grande, aunque a mí me gusta más así para poder poner una foto grande. Para que no se vea el brad ya puedo taparlo con la otra pieza de papel de 5,5 x 5,5 centímetros. Corto una tira de papel de 14 x 2 centímetros y hago una marca a un centímetro a cada lado. Hecho un poco de pegamento en las pestañas y lo pego en uno de los papeles decorados que va por dentro. Ahora de las etiquetas de la colección corto una en la que pone Me encanta y la pego en un lado de la tira. Ahora pego este y los demás papeles decorados en el desplegable y ya está lista esta página del álbum. En la parte de atrás de la página del álbum en la que puse un desplegable con el imán pongo una cinta de falla de color rosa. Hecho un poco de taqui en los extremos y lo pego sobre el papel en la parte de abajo. He recortado la etiqueta en la que pone Re que te muero de amor, le echo una tira de pegamento y la pongo encima. Sujeto con la cinta voy a poner un tarjetón. Para eso corto una cartulina de 12,5 x 13,5 y va a llevar dos papeles decorados de 12 x 13 centímetros. Para una de las páginas del álbum que solo tenga el papel decorado puesto y no tenga ningún otro adorno, corto una pieza de cartulina de 16,5 x 8,5 centímetros. Y hago una marca a un centímetro en tres de los lados para hacer un bolsillo. Y luego le corto un papel decorado de 14,5 x 7 centímetros. Le corto con la corner chomper las esquinas al papel decorado y luego marco bien cada doblez de la cartulina para el bolsillo. Luego en las pestañas corto las esquinitas para poder formar el bolsillo. La pestaña inferior irá pegada por fuera en el borde del sobre y las pestañas laterales irán pegadas por los bordes hacia adentro. En el último momento decido que también le quiero troquelar las otras esquinas, así que para hacerlo le retiro un poco el pegamento y luego aplico un poco más. Para poner dentro de este bolsillo corto una cartulina de 28 x 14 centímetros y luego la doblo por la mitad. Para decorarla va a llevar cuatro piezas de papel de 13,5 x 13,5. Le troquelo las cuatro esquinas y también lo haré con el papel decorado. Para no sobrecargar mucho el proyecto de las seis páginas, cuatro van con desplegables y sobres y dos van sin decorar. Y aquí está el tarjetón ya terminado en el sobre y también están los tarjetones de dentro de los sobres listos. Ahora os voy a explicar cómo hacer la espina para el proyecto. Lo primero que hago es cortar el papel a 15 centímetros, que es el alto de los sobres. Aunque a mí me gusta quitarle un milímetro o dos para que encajen mejor las páginas. Luego dejo un margen de 3 centímetros y si quieres puedes dejarlo de más o unos 2 centímetros y medio aproximadamente para poder pegar bien esa parte al álbum. Luego para poner la primera página del álbum hago una marca a un centímetro y luego hago otra marca a un centímetro. Esto hará la primera parte de la espina del álbum. Estas dos partes se pegarán entre sí y ya se podrá poner ahí la página. Luego como distancia entre página y página hago una marca a medio centímetro y ya hay que repetir el proceso de dos marcas a un centímetro y otra a medio centímetro por cada página que se quiera añadir. Como son seis páginas tengo que hacerlo seis veces pero en la última hay que dejar otro margen de 3 centímetros. Siguiendo este consejo podrás realizar espinas para cualquier álbum. Podrás incluso diseñarlos tú y poner todas las páginas que tú quieras. Una vez se ha cortado ya la cartulina solo queda doblar por cada marca. Hay que doblar la primera marca hacia adelante y luego dos hacia atrás y seguir así hasta el final. Una vez terminada de plegar la espina entre dos marcas de un centímetro se echa pegamento. Así se formará la pestaña donde era luego pegada la página. Hay que pegarla muy bien presionando para que no se despegue. Y sigue echando pegamento entre dos marcas a un centímetro. Todo el pegamento que sobresalga se retira con una toallita húmeda para que el proyecto quede bien limpio. Una vez terminada de pegar la espina se deja secar por completo para que quede una pieza bien fuerte. Tras ponerle a mi cizalla una cuchilla que tengo solo para cortar cartón corto dos piezas de 16 x 17 centímetros y otra de 3,5 x 16. Yo estoy utilizando cartón contraencolado de un milímetro y medio. Puedes usar el que tú prefieras un poco más fino o más grueso. Incluso podrías utilizar la caja de un cartón de cereales. Si te parece muy fino podrías pegar dos partes de ese cartón entre sí para tener uno más resistente. Me quedé sin batería en la cámara y no se ve como uno las tres piezas de cartón dejando 5 milímetros entre cada pieza pegando con un poco de esparadrapo. Pero os voy a dejar un enlace de un vídeo en el que podéis ver cómo lo hago si no lo habéis visto antes. He marcado con lápiz donde quiero que vaya mi cartón dejando un margen más o menos igual por todas partes. Y voy a pegar la estructura del álbum al papel torreón con cinta de doble cara. Alineo bien el cartón con la marca que hice antes y lo pego al papel. Luego corto las cuatro esquinas del papel dejando unos 2 milímetros entre el cartón y el corte. Por el lado largo corto en recto y por el lado corto en diagonal. Y luego pego primero los lados largos y luego los cortos tras marcar con la plegadera muy bien para que se doble perfectamente. Para pegar bien el borde pongo de lado a lado del cartón un trozo de cinta de doble cara y marco muy bien con la plegadera. Luego retiro el protector de la cinta de doble cara y le echo una buena cantidad de pegamento para asegurarme de que la estructura queda perfecta. Luego con ayuda de la plegadera levanto el papel asegurándome de que el borde queda perfecto. Cualquier pegamento que sobresalga se retira con una toallita húmeda. antes de doblar las pestañas pequeñas hay que presionar con la plegadera el papel de las esquinas para que queden perfectas. para pegar la esquina en el lomo por la parte de dentro utilizo una cantidad generosa de un buen pegamento en este caso utilizo Taki Glue lo extiendo bien y lo pego centrado dejando más o menos la misma distancia entre la parte superior y la inferior me ayudo de la plegadera para asegurarme de que la espina quede perfectamente pegada a la estructura del álbum insisto sobre todo en las hendiduras para que se pueda doblar bien el álbum y también entre las pestañas para que no se despegue cualquier pegamento que pueda sobresalir lo retiro con una toallita húmeda como quiero dejar muy poco margen en portada y contraportada corto para dentro y para la parte de fuera cuatro piezas de papel de 15,7 por 16,7 y para el lomo una pieza de 15,7 por 3,3 comienzo pegando los papeles decorados de fuera voy a utilizar cinta de doble cara y pegamento con ayuda de una regla busco el centro tanto de portada como de contraportada y hago una marca a unos 2 centímetros del borde luego hago un agujero en cada marca con la cropa de aire como cierre para el álbum voy a utilizar cinta de organza corto dos trozos de unos 45 centímetros y los doblo por la mitad la parte que he doblado la introduzco por el agujero y luego lo fijo con un eyelet en este caso he elegido en color blanco la cinta que sobresale junto al eyelet en la parte interior del álbum se corta a ras con unas tijeras y se puede asegurar con un poco de pegamento no mucho para que no abulte demasiado con unas tijeras corto en diagonal los extremos de las pestañas de la espina de esta forma cuando se vayan a pegar las páginas del álbum entrarán mucho mejor ahora solo hay que ordenar las páginas y decidir como quieres que vayan sacando los tarjetones para que no se peguen se echa una buena cantidad de pegamento a cada lado de la pestaña se abre un poco el sobre y se introduce y con ayuda de la plegadera se termina de pegar bien cualquier pegamento que sobresalga hay que retirarlo con una toallita húmeda con la tinta victoriam velvet de Tim Holtz entinto los bordes de algunas de las etiquetas de la colección y las voy poniendo por el álbum ahora en el interior de portada y contraportada pego los papeles decorados aunque he decidido no poner nada en el interior de la contraportada del álbum en la parte interior de la portada pongo un bolsillo para realizarlo he cortado una cartulina de 18 centímetros y medio por 8 centímetros y medio en 3 de los laterales hago una marca a 1 centímetro luego corto las esquinas como se vio en el bolsillo anterior y le pongo un papel decorado de 7 por 14 centímetros y medio al papel decorado le corto las esquinas con la corner chomper con el corte scallop y pego el papel decorado sobre el bolsillo y luego el bolsillo en el interior de la portada en la parte de abajo para decorar el sobre le voy a poner una de las etiquetas de la colección con el borde entintado con la tinta victorian velvet de Tim Holtz para aprovechar algunos de los recortes de papel que me han sobrado cojo varios del mismo tamaño y les marco el centro luego les hago un agujero y corto una de las esquinas luego esa esquina la pongo contra la contraria así quedarán iguales y la etiqueta que acabo de realizar me servirá de molde para cortar todas las demás luego les pondré un trozo de lazo rosa y así tendré unas bonitas etiquetas para el bolsillo que acabo de hacer les redondeo las esquinas de abajo y como este papel es bastante gordito no hace falta pegarlo en una cartulina para hacer también unos tarjetones y meterlos en el bolsillo ahora os voy a enseñar a cámara súper rápida como he decorado la portada del álbum le pongo una blonda que compré el troquel en aliexpress le pongo un poco de cinta de organza doblada como si fuera media flor y le pongo varias flores en tono rosa y blanco y blanco las blancas hay algunas un poco más grandes y otras un poco más pequeñas y las voy repartiendo como crea que quedan mejor en una etiqueta en una etiqueta de la colección que pone nuestra historia pego con pegamento caliente dos trozos de cinta de foam para que no se despegue y pongo también una etiqueta en la que pone amor y le pego media perla le pongo unas cuantas flores más para completar y en las ondas de la blonda pongo también medias perlas más pequeñas como toque final con la ayuda de un pincel y gueso blanco aplico un efecto empolvado o envejecido por encima de las flores las perlas y las etiquetas y doy unos ligeros toquecitos de gueso por algunas de las partes de la portada y así es como queda el álbum con sus etiquetas tarjetones desplegables etcétera he intentado que sea bastante sencillo para que no quede muy sobrecargado y además se le pueden poner las etiquetas que hayan sobrado una vez que se hayan puesto las fotos espero que os haya gustado este tutorial y que no lo encontréis muy complicado si tenéis algún tipo de duda no dudéis en preguntar si os ha gustado este vídeo no olvidéis dar dedito arriba y suscribiros al canal activando la campanita porque de esa manera me apoyáis para que pueda seguir creando nuevos contenidos gratis para vosotros os recuerdo que también me podéis seguir en facebook twitter e instagram en la cajita de información tenéis todos los enlaces muchas gracias por la visita y hasta la próxima y y y y y y y y y